Música 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 Extrudix minimiza la lixiviación, obteniendo partículas uniformes de suave textura que facilita su rápido consumo, ya que es elaborado mediante un proceso de extrucción que permite la gelatinización completa de los almidones. Música Pues con el alimento extruido nos hemos sentido bien, ha tenido una buena aceptación con el camarón, lo que hemos captado, lo que hemos percibido durante la alimentación, distribución del alimento, que ha tenido un poco menos ceniza que los alimentos pelletizados. Este, el camarón lo ha aceptado muy bien, en base al factor de conversión, hemos obtenido muy buenos resultados, un poco mejor que con el alimento pelletizado, estamos manejando alrededor de 1.3 a 1.5 el factor, nos está dando un crecimiento sostenido de 1.4 y que para aquí en nuestra zona es un muy buen crecimiento. Música Con el alimento extruido, hemos notado que en base a la aceptación que ha tenido, adquiere una mayor sobrevivencia ya que está mejor nutrido, y en base a eso pues los resultados han sido muy excelentes. Se ha visto que sí hemos mejorado de perdida un 10% en las sobrevivencias, comparados con los años anteriores. Música Es lo que estamos abriendo de la cosecha final, una conversión de 1.8, una sobrevivencia estimada alrededor de 68, 72%, es estimada porque no hemos terminado el 100% de la cosecha. Música Tenemos ya dos años con este, tuvimos primero lo que es el 2017, una prueba, una prueba y sí miramos resultados. Música Ya este año se le apostó ya para una, para 200 hectáreas, una parte, digamos el 50% de granja. Música Y el crecimiento hasta ahorita ha estado bien, se mira, se mira bien lo que es el crecimiento. Música Utilizamos en base a prueba, utilizamos otro tipo de alimento para ver las comparaciones. Desde que tenemos ya ahorita unos tres años, creo, utilizando el alimento instruido, y en base a lo que hemos notado, nos hemos dirigido ya ahorita a utilizar un 100% del alimento instruido. O sea, ha habido un cambio significativo. Música 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 Gracias por ver el video.